Aunque usted no lo crea, la caída de cabello es una condición de salud más común que existe. Curiosamente, en realidad no importa si usted es hombre o mujer, ambos sufren de pérdida de cabello en algún momento de la vida. La buena noticia es que esto se puede mejorar de una manera muy sencilla. La mayoría de las veces puede ser el resultado de falta de cuatro vitaminas específicas que usted o cualquier uno de nosotros podemos encontrar en muchos de nuestros alimentos que consumimos a diario o suplementos. El cabello no tiene por qué ser un problema, especialmente si usted sabe cómo y dónde encontrar esas vitaminas que harán que su cabello se mantenga saludable y lleno de vida. De manera que en el video debe arreglar cuatro de las vitaminas más importantes que usted necesita para revertir la caída de cabello de una vez por todas. Bienvenidos una vez más a mi canal, les he hablado de Traje de Blasco. Si todavía no está suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y sin alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. La caída de cabello es una condición de salud muy compleja que tiene e involucra muchos factores de salud para que se pueda realizar, genética, hormonas y factores ambientales. Lo bueno es que la mayoría de las veces, todos estos factores genéticos, hormonales y ambientales se pueden reducir en su conjunto con el consumo de vitaminas específicas que fortalecen el crecimiento y la salud del cabello. Y es por eso que muchas veces se puede encontrar una amplia variedad de suplementos, ya sean vitaminas o minerales, que pueden ayudar a revertir la caída de cabello de manera 100% natural. Si usted realmente quiere ver que su cabello se vuelva a crecer, debe comenzar a buscar las vitaminas que su cabello necesita para poder mantenerlo saludable. De manera que en el video debe arreglar 4 de las vitaminas más importantes que usted necesita para revertir la caída de cabello de una vez por todas. Número 1. Vitamina C. Esto es algo completamente nuevo. Escuche bien lo que les voy a revelar. La evidencia experimental sugiere que el estrés oxidativo juega un papel muy importante en el proceso de envejecimiento y por lo tanto el deterioro del cabello. En otras palabras, oxidación es causada por el daño de los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas que pueden dañar directamente las membranas estructurales celulares, folículos pilosos, lípidos, proteínas y ADN. Con la edad, la producción de radicales libres aumenta provocando el envejecimiento del cabello. Ahora, la buena noticia es que la vitamina C viene al rescate. La vitamina C es fabulosa contra el estrés oxidativo y tiene el poder de detener el encanecimiento del cabello y la caída de este. Lo único que necesita hacer es llenarse de alimentos con vitamina C, incluidas las naranjas, pimientos rojos, col rizada, clores de brusela, brócoli, fresas, toronjas, etc. Usar vitamina C todos los días garantizará que los radicales libres se mantengan alejados del daño del cabello. Si necesita una fórmula de buena calidad que contenga vitamina C, que es buena calidad, y alguna de las mejores fuentes orgánicas que se encuentran en la naturaleza, busque el Ultra C 1000 de Finland en finlandvitamies.com. El Ultra C contiene rutina de extracto de acerola, bioflavonoides y mucho más. La mejor fuente de vitamina C orgánica disponible. Número 2. El complejo B. La industria farmacéutica sabe perfectamente que la biotina y el ácido pantoténico son dos de las vitaminas más efectivas para la belleza y la caída de cabello. Todo el mundo, especialmente el shampoo y la industria de la belleza, saben que estas vitaminas reconstruyen las tejas del cabello que ya han sido dañadas por la exposición al sol, el exceso de shampoo, el secador e incluso el planchado. La vitamina B5, por ejemplo, apoya las glándulas suprarrenales, lo que ayuda a estimular el crecimiento del cabello, y eso es algo muy importante porque pocas vitaminas tienen el mismo efecto. Un estudio del 2011 publicado en el British Journal of Dermatology, examinó la capacidad de una combinación de vitaminas que no se aclara, incluido el ácido para afectar el diámetro y el comportamiento de las fibras capilares. Este tratamiento aumentó significativamente el diámetro de las fibras individuales del cuero cabelludo, y también las engrosó, ayudando a que el cabello resista la fuerza sin romperse. La industria sabe que una de las principales señales de una deficiencia de biotina es la caída de cabello. Esta deficiencia de vitamina puede ser causada por fumar, función hepática deteriorada o incluso por el embarazo. Y si realmente desea revertir la caída de cabello y aumentar la fuerza del cabello, les sugiero que tome una tableta de vitamina del complejo B al día, o que tome biotina y ácido pantoténico por separado. Otra forma de hacer que esto suceda es consumiendo alimentos ricos en vitaminas del complejo B, como huevos, carnes de res, pollo, aguacate, verduras, nueces y papas. Si necesita una fórmula de múltiples suplementos de buena calidad para la pérdida del cabello y la belleza, que tenga biotina, ácido pantoténico y otros 20 ingredientes naturales para la belleza de las uñas y la piel, busque el HSM Factors de Fineland en finelandvitamys.com. Número 3. Consuma yodo. Yo creo que el yodo en sí no es una vitamina, sino más bien un mineral, pero infelizmente no lo podemos ignorar. Lo crea o no, una de las causas más comunes de pérdida de cabello es la función tiroidea deficiente. Vea, la tiroides es una glándula que se encuentra en el medio de la parte delantera de nuestro cuello y que produce dos hormonas muy importantes para el crecimiento y la salud del cabello. Estas se denominan hormonas T3 y T4. Ambas hormonas dictan cuándo debe trabajar todas las células de su cuerpo y esto incluye su cabello. Si tiene los niveles adecuados de hormonas tiroideas, su cabello debe mantenerse saludable y crecer sin problemas. Pero por el contrario, si le faltan esas hormonas, el cabello comienza a caerse y adelgazarse sin ninguna razón aparente. Vea, si usted sospecha algún desequilibrio hormonal debido a la producción de tiroides, puede intentar consumir algas marinas para ayudar a recuperar ese equilibrio adecuado. El Kelp o el Bladder Rack son dos de las hierbas más eficaces que usted puede encontrar para la salud de la tiroides que sin duda mejorarán su cabello, piel y uñas. Si necesita un suplemento de buena calidad para la salud de la tiroides que pueda ayudarlo a revertir la caída de cabello, busque el Meta Thyroid de Fineland en finelandvitamis.com. Esta fórmula contiene algas marinas, fucus y otros dos ingredientes naturales para una función tiroidea adecuada y el crecimiento del cabello. Número 4. Vitamina D. El folículo piloso es muy sensible a las hormonas del cuerpo humano, extremadamente sensible. Tanto ese equilibrio hormonal es literalmente el factor más importante en el crecimiento del cabello, salud y belleza. Ahora la buena noticia es que la vitamina D también es una hormona que juega un papel muy importante en el equilibrio hormonal. Y hay más porque la vitamina D juega también un papel muy importante en la homeostasis del calcio, la regulación inmunológica y la diferenciación del crecimiento celular. En el mundo científico es bien sabido que la alopecia areata, por ejemplo, se encuentra comúnmente en pacientes con deficiencia de vitamina D. La investigación sugiere que los niveles insuficientes de vitamina D están implicados en una variedad de enfermedades autoinmunes, incluida la alopecia areata, que es una condición en la que el cabello puede caerse agresivamente. Solo para tener una idea, se analizó un estudio transversal en el que participaron 86 pacientes con alopecia areata y 44 pacientes con vitíligo. Los investigadores descubrieron que los niveles de vitamina D en pacientes con alopecia areata eran significativamente más bajos que los pacientes con vitíligo y los controles sanos. Eso significa que la vitamina D es extremadamente importante. En caso de que usted lo esté preguntando, la exposición directa al sol es la mejor manera de absorber la vitamina D necesaria, además que puede desintoxicar su cuerpo con el sol. Así que continúe y siéntese al sol durante aproximadamente 10 a 15 minutos para poder absorber aproximadamente 10.000 unidades de vitamina D natural por día. También puede aumentar sus niveles de vitamina D con fuentes de alimentos, como por ejemplo alibut, salmón, hongos. Y no olvide que la vitamina D es crucial. Si necesita una fórmula de suplemento de buena calidad que contenga vitamina D junto con todas las vitaminas y minerales que necesita para el buen crecimiento y funcionamiento adecuado de su cabello y cuerpo, uñas en general, busque el Multiviming de Fineland en finelandvitamines.com. El Multiviming contiene un extracto de 42 frutas y verduras que lo acompaña. Excelente para todo. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si hay alguna duda o quiere que lo sea en algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos, Karen. Nos vemos pronto.